Aquí andamos en el cementerio, andamos aquí viendo Pastor Osmin, ¿cómo están? Bien, bien gracias hermano Hugo, pues aquí estamos, estamos dando una vuelta aquí ya saliendo de un lugar al que vamos a salir El cementerio es aquí, ahí están firmando la cámara, el cementerio de la Riroga, ya estamos saliendo Vamos rumbo a nuestra casa ya, ya anduvimos trabajando pues, del trabajo venimos, es la obra de Dios Andamos trabajando para la honra y la gloria del Señor, de hablar de los muertos, estos muertos no oyen Pero los vivos mejor, sí, a los vivos es de hablarles la palabra, es de hablarles a los vivos la palabra del Señor Los muertos no oyen, no entienden, su memoria quedó pues al olvido, la memoria de ellos quedó al olvido ya Pero sí, los muertos espiritualmente necesitan de Cristo Hay muertos que caminan, que hacen su vuelta por los muertos Hay muertos que enviden y andando van Sí, pero ¿qué opina usted del cementerio hermano? ¿Usted cree que algún día vamos a estar ahí metidos en una tumba o no? Bueno, ahí es lo que esperamos en la voluntad de Dios Si Dios quiere, pues estaremos allí Y si no, pues así en vida nos levanta el Señor Sea que vivamos o que muramos, pero somos del Señor Eso es importante lo que le acabo de decir a la Biblia Sea que muramos o que vivamos, lo hacemos para el Señor Si morimos, morimos para Cristo ¿Qué llamado le puede hacer usted a aquellos que no han aceptado a Jesucristo? Les hago un llamado a los paganos, a los inconversos porque no saben de Cristo nada Y a los que se han descarriado, les hacemos un llamado, un reconcilio ¿Cómo es que ya no hay reconcilio? Si hay reconcilio, Cristo te está esperando siempre mi amado amigo Tú que te desviaste de la obra del Señor Es tiempo que tú reconozcas que Cristo te levanta El que se levante es valiente Cristo te puede dar la vida eterna hoy No te preocupes por lo que pasará después Cristo viene y nos lleva Pero tú tienes que preocuparte si estás sin Cristo Es un gran problema, vamos a la Hugo Las personas sin Cristo van a perecer eternamente Pero van a morir y no van a salir de allí para un futuro feliz No que para vergüenza y confusión perpetua es tremendo Salir de un lugar para sufrir después Ese es el gran problema que hay Pero es mejor aceptar a Cristo, ser feliz con Cristo Aunque suframos, pero ser feliz con Cristo Aquí en el cementerio, el barrio Entonces, pero es importante que conozcan Deberían que conozcan la palabra del Señor Sean limpios con la sangre de Jesucristo Después de muertos ya no hay Hay dos acontecimientos El final de la trompeta Cristo viene Y la muerte que nunca avisa A estos muertos no les avisó A estos vivos que andaban No les avisó la muerte No les avisó nunca la muerte Los halló Les ha prevenido Y algunos ha prevenido ¿Qué palabras finales le puede decir usted A nuestros hermanos y amigos? Les puedo decir que Que ellos pues Vivan la vida pero en Cristo con fe No vivan así desapercibidos Porque la muerte nunca avisa, mi amigo Que usted bendiga La muerte nunca avisa Ni tampoco la trompeta No ¿Qué tal? Gracias.